¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita. En el vídeo de hoy estoy súper asustado porque mi madre me ha dicho una cosa que tengo súper miedo. Bueno Marco, pero no te preocupes porque yo estoy aquí, ¿vale? A ver, ¿quieres que se lo cuente a tus amigos? A ver, bueno chicos, ¿sabéis qué ha pasado? Es que estamos de vacaciones en una cabaña en mitad del bosque, aquí sí Marcos. Y la verdad que esto no es que sea muy tranquilo, entonces pues estábamos súper asustados. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que he salido con Lucía porque ella quería enseñar todo esto, lo bonito que es y todo. Y, ¿qué nos ha pasado? Que hemos visto algo súper sorprendente y creemos que es un zombie. Se lo he dicho a Marcos, pero Marcos no me cree. ¿A que no Marcos? Entonces le he dicho, Marcos, no te preocupes, voy a coger la cámara y vamos a ir a buscarlo. A ver si tú eres capaz de verlo, ¿vale? ¿Tú eres capaz de...? Sí. Bueno, pues venga. Chicos, no os perdáis este vídeo, tenéis que verlo hasta el final, ¿vale? Si queréis verlo con nosotros, quedáis con nosotros dentro del vídeo. Chicos, lo dicho, si queréis ver la reacción de Marcos al zombie de la cabaña del bosque, tenéis que ver este vídeo hasta el final, ¿vale? Marcos, pero espérame, espérame, no te vayas tú solo, ven, ven, ven. Espérate, dame la mano. Marcos, una cosa súper importante, ¿vale? Primero bájate el pantalón porque estamos en el bosque y si te das con una rama te vas a hacer sangre. Bueno, pues chicos, eso, Marcos, lo que te estaba diciendo, es súper importante que no te separes de mí, ¿vale? Que es un bosque muy grande, ¿eh? Y me da mucho miedo. Además, yo ya sé por qué zona está el zombie y te lo voy a enseñar porque ya yo sé que en qué zona está. Chicos, seguid con nosotros, no os vayáis, ¿vale? Que nos tenéis que ayudar. Yo estoy mirando al suelo por si hay alguna piedra. Vale. Mira. Ay, sí, mira, mira qué piedra más grande. Bueno, chicos, yo voy a grabar la reacción completa de Marcos, ¿vale? Porque él dice que no se lo cree. ¿Sigue sin creértelo, Marcos? No. ¿Tú crees que hay un zombie o que no? No, porque el zombie está en casa, mamá. Bueno, es verdad, el zombie está en nuestra casa. Además, la última vez estaba en nuestra caravana. ¡No! ¿Y tú crees que el zombie se lo ha podido esconder en nuestro coche? ¿Tú crees, Marcos? A lo mejor se ha metido en el capó y se ha venido con nosotros en el capó del coche. El coche está ahí. ¿Ah? Y el zombie está aquí, en este bosque de aquí. ¿Tú crees, Marcos, que ha podido meterse en el capó del coche? No sé. Pues yo no lo sé. Si es de verdad el zombie que está en casa, yo no sé cómo ha podido llegar hasta aquí, ¿eh? Mira, mira, ya está todo oscuro. Mirad, chicos, es que está todo súper oscuro. Mira, para allá es un bosque entero, mira. Sí, es que es un bosque súper grande, mirad. Mirad qué gran bolo bosque. ¿Veis? Estoy escuchando como ruido, Marcos. Sí, pero esos son los pájaros. Vamos. Ponte por aquí, que yo te pueda dar la mano mejor. Espérate, ¿vale? Marcos, recuerda, no te separes, ¿vale? Vale. Y mira, siempre para el suelo, vaya a ser que haya un boquete o algo y nos caigamos, ¿eh? Claro. Con cuidado, ¿eh? Venga, vamos. Yo casi me caigo porque me he resbalado. Pues ten cuidado. Marcos, ¿ve algo? No. Mirad, chicos, qué grande es esto, mirad. Mirad qué grande es esto. ¡Marcos, Marcos! ¿Qué está ahí, qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Te lo crees ahora o no? No hagas ruido, ¿vale? No hagas ruido. Ni un poquito de ruido, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Está ahí, está ahí. Escúndete detrás del árbol. Escúndete que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea. Que no nos vea, que no nos vea. Que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea. Espera, espera. Con cuidado. Con cuidado. Espera que no quiera. Va para allá, va para allá. Agáchete, báchete. Cuidado. Escúndete detrás de este árbol, que es súper grande. Aquí, 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 aquí. Shhh. A ver, por ahí. Eso está cerrado. Eso es muy fuerte que está cerrado. Espérate, que no me veo. Espérate, espérate. Está ahí, está ahí, está ahí. Espérate, espérate. Espérate, Quiquito. Mira, 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 mira. ¿Lo veis por allí? Sí. ¿Lo ves, Marcos? Sí. No te muevas, ¿eh? No te muevas. Mira, 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 mira. Espérate, espérate. Mira, que viene ahí, que viene ahí, que viene ahí. Marcos sabe corriendo y me dejó sola, tío. Espérate, Marcos. Espérate, Marcos. Corre, corre. Espera. Mira, que viene, que viene. Espera, espera, espera. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Míralo, míralo, míralo. ¿Han visto qué feo es? Ha cogido. ¿Fue el otro camino? Malió el camino. Sí. Lo hemos despistado, Marcos. Lo hemos despistado, Marcos. Lo hemos despistado. Lo perseguimos. Lo perseguimos. Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿vale? No hagas ruido. Es importante que no te escuche. Mira, lo míralo. Está ahí de espalda, está ahí. Está ahí, está ahí de espalda. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Miralo, míralo. Está ahí, está ahí. Ahora, Marcos, ahora. Vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí. Corre. Corre, corre. Es importante que no te escuche, ¿eh, Marcos? Sí, sigue, sigue andando, sigue andando. Que no está, que lo hemos despistado, que lo hemos despistado. Corre. Corre, por aquí. Corre, corre, Marco. Corre. Corre. Corre, no pares, no pares. Ay, que nos había visto. Corre, mamá. Marco, ¿qué nos ha visto? Corre, mamá. Corre. No, mamá. Era verdad que está aquí el zombi. Me crees yo, ¿no, Marcos? Corre. Espérate, Marco, un segundo, ven. Ven, 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 ven. Escúchame, Marco, despídete, despídete, que nos vamos. Corre. Corre, despídete, rápido. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Y si os ha gustado, dale like, suscribiros y ya te va la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. Muah, muah, muah. Mira, mira, Anton Corre, corre, corre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!